Ya el comportamiento ya es favorable, entonces no pensamos que vaya a haber rebrotes, desde luego tenemos que cuidar que esto no suceda y abrir poco a poco con medidas sanitarias, con protocolos de salud y si vemos que hay un rebrote en algún sitio, volver a el confinamiento todo de manera voluntaria.